Los seres queridos de las dos jóvenes asesinadas en Cuenca, Laura de Loyo y Marina Ocarinska, esperan tras un año del doble crimen que se juzga Sergio Morate, presunto autor, en prisión preventiva desde entonces. La desaparición de las jóvenes se produjo el 5 de agosto del 2015 y un mes después, el 6 de septiembre, Morate entró por primera vez a la cárcel madrileña de Estremera, tras permanecer huido durante ocho días. El presunto autor del doble crimen está acusado de estrangular primero a Marina, su expareja, y posteriormente a su amiga Laura, que le acompañó aquel día. La investigación considera que Morate había planeado el asesinato de Marina de 26 años y de origen ucraniano. Habían quedado por teléfono en casa de Morate sin esperar que ésta acudiese acompañada de su amiga Laura, de 24 años. Fue en esa casa de la urbanización As Natura donde estrangularía a ambas. Luego arrojaría sus cuerpos en una fosa que cavó junto al río Huécar y posteriormente huyó hasta Rumanía, donde fue localizado siete días después gracias a la monitorización de su teléfono móvil. El juicio que le llevará al banquillo será desarrollado por un jurado popular, aún sin conformar, y la fecha del juicio se conocerá cuando se terminen de presentar los escritos provisionales de todas las partes. A la espera del juicio, desde el pasado 4 de agosto, cerca de donde fueron hallados los cadáveres, un memorial honra a Marina y Laura, y también al resto de víctimas de violencia de género.